Suscríbete a Fitmas, el primer portal que con un estilo diferente te brinda toda la información deportiva de interés nacional e internacional. Ex luchador de la WWE hace misteriosa aparición en un evento libre. El conocido luchador Semepunk posiblemente está de regreso tras su misteriosa aparición en un evento de MKE Wrestling. Todo esto surgió a partir de que en medio de dicha actividad, un sujeto encapuchado apareció sin previo aviso a aplicar un good to sleep a uno de los participantes de la pelea, que finalmente estaba a punto de ser vencido por su rival. De esta forma los fanáticos han sacado sus propias conclusiones y están seguros de que aquel personaje se trata de Semepunk, y que con este pecho se ha abierto la posibilidad de un esperado regreso luego de 5 años de ausencia. Suscríbete a Fitmas, el primer portal que con un estilo diferente te brinda toda la información deportiva de interés nacional e internacional, buscando promover en ti la práctica del deporte. Activa la campanita y dale like al video.